A ver, naí, a ver, escribe, y la manda. ¿Dónde está la mía? Mío, entiendo, vea, vía. Ay, naí, 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 naí. Ay, naí, naí, naí. Tú estás avispas con la patada. Ah, la... Está grabándolo. Sí, se ve grande. Sí. ¿Grande? Ay, ¿cómo es que mande a...? Avispas. Estás avispas copiando, mírala en el hombro mío. Está en el hombro mío. No, se ve bien pipí. Mi potetita. Ay, está mirada ahí, como mande a... Y se arrepienta así burro, eh. ¿Pero? ¿Ahí qué? No, 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 no. ¿Deberá ganar el tiempo? También no, media hora. No, ahí, grabando coge el tiempo. Viernes santo. Viernes santo. ¿Qué son las dos? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Paramos. Oye, animalita es como que... ¿Tú tomó pastillas? Ay, ay. Ja, 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 ja. Ay, no, va a hacer pastillas. Uy, bueno. Pero ahí se ve. Y cuando como que lo jerarca que le llegue. Y el peón se cae así, ¿verdad? ¿Verdad? Viernes santo. Y el peón se rey, cháquita. Mírala. Mírala. Pர, a ver a ser. Viernes. ¿Ya ves? El niño no se ve así, ¿eh? Entra y sale. Ah, pues se ve que... No, no, pero velo aquí. Entra, velo. ¡Para! Así de exclamo, güey. Ya, ya, ya. Como que le llegue, y vuelve otra vez, y vuelve bien ancho, güey. No, vean, está copiando atrás, mírale el clavo, güey. A caracol. Este para los... Ay, chua, chua. Cuarao, esta que tiene el pene grande, sí señor. Minda, yo creí que era mentira. ¿Se rinjado? Mira, aquí, ruá, aquí, ruá, aquí, ruá, aquí, ruá, aquí. ¡Ay, ya sé, mira, pibí! ¡Sí, mira! ¡Sí, pingo! ¡Sí! Me hee. Ay, primo, mordte. ¡Gracias!